Yo acabo de llegar de España, llegué ayer, y bueno, vinieron mis amigos toda la vida a compartir conmigo, a tomar algo, estábamos tomando vino. Estábamos aquí sentados, justamente aquí atrás. En eso, antes de las 11 de la noche, viene la policía y empieza a decir que los vecinos se quejaron, llamaron 911 y que bajemos la música. Nuestro altavoz era pequeño y no estaba, no sé, yo pienso que no estaba molestando a nadie. En eso mi primo se levanta y le dice, pero si solamente este es nuestro, nuestro altavoz. Y el policía empieza a ponerse prepotente, estaba ya vino nervioso, no sé dónde, y saca su guacha y le pega uno. Ya que no le hice caso con el latigazo, me sacó la escopeta, yo ya grabé todo, tengo todas las evidencias también. Y creo que esas cosas, no sé, tampoco es la primera vez, porque hay muchachos también de acá del barrio que sufrió las mismas cosas. Pero a él le entraron en la casa y le dieron latigazo en la casa, dentro de la pieza. Entendió muy bien la dueña, pero ahí había una persona que ninguno se identificaba, no quisiera hablar de ninguna de sus identificaciones. Era tan prepotente, me desafió, y le lié uno con mi guacha, para que le dije, no vaya, sé prepotente a eso. Si vos me respetas, yo te respeto a vos también. Si usted no me respeta, yo no le voy a respetar. Le di uno ahí, te voy a grabar y te voy a comunicar, hacelo, está a tu derecho eso, pero usted no respeta eso. Vos querés que se te respete, entonces respeta. Yo vengo a hacer mi trabajo y usted no quiere cumplir lo que sea. Entonces yo voy a poner todo esto, ahora voy a escribir y voy a poner todo a cargo en la fiscalía. Ante la denuncia contra el agente policial, un grupo de vecinos se manifestó a favor del acusado de abuso de autoridad. Nosotros estamos a favor de nuestro policía, le vamos a apoyarle a él, toda la mayoría, como te digo, muchísimos vecinos están contentos con lo que está pasando en el barrio. Él vino para limpiar el barrio, es el que nosotros tenemos, el concedor. Vino para limpiar y nosotros, la gente, la mayoría de los vecinos, la comisión le vamos a apoyarle a él. Al que se está manifestando en contra es porque a él le gusta el orden, y eso lo sentimos mucho, pero sabe que la mayoría de los vecinos estamos muy conformes y tenemos que apoyar el trabajo. La policía nacional no está para juguete de nadie, no está para pintar ahí nomás y cobrar un sueldo. Ellos están para trabajar y esta gente vino a trabajar y nosotros eso vamos a ver.